En YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy, como pueden ver, estamos con Tigreal en una partida en el modo clasificatoria dentro de MOBA Legends BAMBA A ver, la partida va a estar interesante, ¿por qué? Porque del otro lado tenemos un Belerick, ¿ya? Hay un Frederick, hay un Alpha, un Brody, hay un Avexano O sea, el equipo está bien armadito Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? A ver, aquí ya se quieren robar la jungla Bueno, somos Tigreal, nadie lo ha baneado, nadie lo había elegido Fue raro, ¿eh? Porque somos el último pick Bueno, fuimos el último pick y nadie lo había elegido Fue extraño, usualmente se lo llevan o lo banean No es frecuente que lo dejen así al descubierto Vámonos, espero que me maten Listo Vámonos para acá, cuidado, cuidado Ya Entonces, como les iba diciendo, usualmente no lo dejan ahí vivo Lo tratan de banear, lo tratan de piquear al toque Pero nadie lo ha elegido ahora Lo cual es raro Ah, está yendo arriba por la Masha O sea, Belerick es muy buen contra de Masha Masha, cuántas rayas de vida le quedan Belerick, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué dicen los hijos? ¿Qué dice Groot? Ah, ya, ya El Alpha tiene su ulti Una levantadita Y yo me voy porque ya nos morimos ¿Se muere? Bien, se murió Ahora sí, vámonos, vámonos ya Ya hemos hecho muchas travesuras Casi nos morimos Bien, se han bajado la Vexana O sea, pensé que nos íbamos a bajar al Alpha Pero al final Se inmoló su tanque para salvarlo Vamos a ayudarles con el Lord Ya está el Fredrin Fredrin es un muy buen personaje Yo creo que para la siguiente temporada Vamos a potenciarlo Voy a tratar de jugar más con él De hecho, más que jugar Aprenderlo a usar bien Porque no es un tanque Que sepa usar O sea, creo que su ulti Tiene que activarse Por alguna cosita Entonces voy a verlo a detalle Y podemos usarlo más Porque sí le está viendo Mucho potencial Al menos en esta temporada Sí Ya aguanta bien Tiene buena regeneración Tiene contadores Se porta bien Ok Va a salir acá La lechuga Acá está el Alpha Acá me quiere pegar el tronco Uy, está agresiva la gente Pues vámonos Vámonos Yo me voy Uy Ok, no actives ulti No actives tu ulti Ahí está ¿Se murió? No se murió, ¿no? No hemos dejado nada A ese Alpha Listo Vamos, vamos El Brody ya se ha comprado De frente Espada mágica Para hacerle contra A su Rival Que es el Nathan Hay que dejar eso Para que la lana farmee Si no nos va a gritar Nos va a decir Te robas el farm Yo no quiero eso A ver, acá está el Brody Cuidado que nos puede dar Abracito El Pedri que está viniendo Ya Vamos a esperar acá El Brody piense que Llevamos todos Muerto El fin del Hombre Gaña Creo Si ¿Quién nos ha matado? El Alpha Y eso que tenemos Es el Roduro del Titán ¿Por qué no se está bajando Tanta vida? Ah, por el Buff Y ya Bien, ahí está Nathan Nathan Una levantadita Muerto Excelente Vamos Nos ha bajado mucha vida Ese Alpha Voy a equipar De una vez Algo de defensa Mágica Porque si El Velerick Cuando lo empiezan a atacar Es un problema Le damos a Velerick Y a Vexana Ya bien Eso limpiamos ¿Qué poderos final Tiene la Vexana? Parpadeo Si le empujo Puede que tenga Vamos a ayudar a la Masha Ahí está La he usado Casi se muere Caramba Qué mala suerte Tengo que ir Me hubiera gustado Tener mi segunda Para usarla Pero no Lamentablemente no Buenazo Se la bajó Vámonos a la base No tengo regeneración A ver cómo va acá la cosa Hay que ayudarle a Nathan Uy Se escapó por poco El pobre Nathan Casi lo matan Casi ha escapado Con su ulti Me imagino Sí Se escapó con su ulti De uso de tepeo Ya Se está yendo a la base Está bien Vamos arriba Vamos arriba Hay que ayudar Hay que ayudar Que los traigan para acá Que los traigan para acá Vamos Y ya ¿Quién se va a bajar? Uff 3, 2, 1 Ala Mira Nos han campeado Toditos ¿Qué es lo que nos están matando? El alfa ¿Por qué tiene tanto daño? ¿Qué ha pasado? No entiendo ¿Por qué tiene tanto daño el alfa? Se han bajado la naná Es raro que tenga tanto daño ese alfa Yo sé que tenemos la armadura del titán O sea, no entiendo Yo creo que si con esto nos sigue haciendo daño Muerto Ya ¿Qué dice el...? Ese mago y tan ¿Cómo se meten feo por la jungla? Ah, sí Los enemigos Sí, sí Defensa Ya sé cuál es el problema de ese alfa Vamos a ponernos corta cura Y lo vamos a dejar ahí bien parado Porque no fastidie Porque se está armando hacha sangrienta Bien Nathan ha limpiado Ven que vaya abajo Ya El alfa está ahí Que esto caiga Está muy silencioso Muy tranquilo Puede que haya ese viniendo Ajá Oye, gente Nos vamos Los cinco han venido Eh, vea Buenazo el Nathan Qué bueno que hayan venido mis aliados O sea, nuestros aliados bien, eh Nos han ayudado bien Listo Solo queda esta cosa dura Le hemos aguantado Vamos a esperar acá ZTP el Nathan Está sacando emojis Cuidado con el Fredrin Vámonos, vámonos Nos van a matar Uf Bueno, nos hemos bajado a uno ya Y lo bueno es que tenemos toda la línea inferior limpia Pero realmente santo remedio con eso O sea, bueno Nos hace más daño, pero Qué fregado que es el alfa, eh Mucho daño tiene No sé por qué Este al menos Es raro Esperaría que el Brody me haga más daño Pero el que me está haciendo más daño es el alfa Veamos, vamos a tener corta cura Así que con eso ya lo matamos Vamos, listo Bien Bien, sean bajo el Lord Tenemos la corta cura Ahora esto Podemos hacer un campeo espectacular ¿O atacamos? Un muerto Bien Bien, quién está vivo El alfa Es que ese alfa está medio raro O sea, no se muere Hace mucho daño No me está cuadrando mucho Esa cosa Ya Que vengan los Crips Y seguimos Bien Ahora estamos con la corta cura Ven Hace demasiado daño Inclusive al Crip mejorado se lo está bajando No es normal esto, eh No es tan normal O sea, no me parece ¿Cómo se va a bajar el Crip mejorado con tan solo dos ataques? Eso no se puede Que tendrías que tener todos tus ítems completos Y solo tiene dos ítems de daño Es medio raro Ataque físico 356 Y me hace más daño que el Brody Y el Brody tiene más daño Buenazo Que se muera Bien Otro fallecido Voy a tocar el Nexo Bien Ganamos la partida Pero ese alfa raro No me parece normal O sea El Brody tiene más daño que él Y él nos hace más daño a nosotros Ahora ¿Cómo se ha bajado a los Crips mejorados Que vienen con el Lord Con dos habilidades? No me cuadra Porque Para empezar Los Crips No toman nunca la pasiva del alfa Y segundo Él solo tiene dos ítems de daño Y tampoco es que le aumenten tanto O sea El Hecha de Guerra Te da 25 de ataque físico Y el Hecha Sangrienta 70 Y vean al Brody Tenía más 70 Más 60 O sea El Brody tenía más daño Pero no hacía tanto daño No me cuadra Me gustaría que lo revisen Me gustaría que lo revisen Daño normalmente alto Sí Me parece a mí raro La verdad A mí sí me parece raro Me parece raro O sea Es mucho daño Inclusive ustedes han visto los números Vamos a ver datos O sea Es el que más daño ha hecho Claro Pero Lo que No explico es como Como tanto En poco tiempo Eso es lo raro Pero bueno Espero que les haya gustado el video Que les haya servido Solo un siguiente video Para el canal Y fue por todos ustedes Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video